De madri han venido, de madri han venido varios pintores, ay valgame Dios, que sube cuando yo te llamo como tu la cruz. Ay valgame Dios, que sube cuando yo te llamo como tu la cruz. Ay a la revolver y las entrañas de mi cuerpo se te arranquen, que es porque tú no sabes creer.